Nunca se ha justificado eso, el que se tenga tanto dinero en los partidos y en los órganos electorales. Imagínense un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el Instituto Electoral y le hacen una disminución de mil y hacen un escándalo diciendo que es un atentado a la democracia. Yo creo que los partidos tienen que ayudar al plan de austeridad, es un plan de austeridad de Estado, no es austeridad nada más del Ejecutivo, del gobierno federal, es austeridad del Estado en general.